¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí lo salió del Junior. En este video les vengo a mostrar uno más. Este es un TG Ranger Top One. Así es. Este radio tiene el frente de colores. Tú puedes seleccionar el color aquí en la parte frontal del radio. Puedes elegir el color que más se ajuste a tu camión. De igual manera tenemos control de brillo. Así es. Si te llega a molestar, puedes bajar completamente el brillo. Lo podemos observar. Ahí el radio sigue encendido. Solamente con el brillo controlamos perfectamente. Por si tienes una vista delicada y trabajas de noche. De igual manera, este radio es un combo de los que tenemos disponibles en la página. $589.99. Envío gratis si estás dentro de Estados Unidos. El radio con una potencia de picos de 30 watts. Eco integrado. Roger Beep. Bastante, bastante completo. Este radio también tiene banda lateral. Aquí podemos observar AM, USB y LSB. Y a este radio le instalamos esta caja de llamadores. Seis llamadores de entrada. Cuatro músicas de fondo. Una barra de LED audio rítmica. Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número uno. Este es el llamador número dos. Este es el llamador de entrada número tres. Ya es muy tarde para descargar. Pues ni modo, no va a haber más remedio. Obligados a ir con las cariñosas. Ay, Gerardín. Qué vergüenza. Pero bueno. Y este es el llamador de entrada número cuatro. Este es el llamador de entrada número cinco. Este es el sexto y último llamador de entrada. Seis llamadores de entrada. Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo. Las músicas de fondo las tenemos del lado del medidor. Esta es la música de fondo número uno. Podemos ajustar el volumen con el control que tenemos al centro de la caja. Este es la música de fondo número dos. Música de fondo número tres. Esta es la música de fondo número cuatro. Cuatro músicas de fondo. Seis llamadores de entrada en este Teja Ranger Top One en combo. Si tú quieres un radio como este. Puedes ingresar a la página www.mrxcb.com Si no, también puedes llamarnos al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop. Y nos vemos. La próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!